¿Cómo definir a Mariano Melgar para aquellos que no lo conocen o que lo conocen poco? Primero piensen en un niño prodigio, bien dotado para las letras y los números, y con una gran habilidad para aprender varios idiomas. Luego piensen en un joven culto y apuesto, que con tan solo 20 años de edad, ya dicta cátedra en los cursos de latinidad y retórica, y también de física y matemática. Imaginen que ese joven, además, compone poemas y canciones, y anima la tertulia literaria de su ciudad. Ahora situemos la vida de ese mismo joven en los primeros años del siglo XIX, aquellos años difíciles que precedieron a la emancipación de todas las colonias españolas en Sudamérica. Una época de guerras y más guerras. ¿Qué futuro podía esperarle a un joven romántico e idealista bajo esas condiciones? ¿Sólo el éxito total o la muerte? Todo lo anterior sigue siendo insuficiente para definir a alguien tan valioso. Mariano Melgar tenía solo 24 años, 7 meses y 2 días cuando murió fusilado en las Pampas de Humachiri, el 12 de marzo de 1815. Su delito, unirse a los patriotas que luchaban por la independencia del Perú. Entre sus obras destacan los Yaravíes y las Elegías, además de algunas décimas, odas y sonetos, unas cuantas fábulas y, sobre todo, su entrañable Carta a Silvia, un delicado testimonio de amor fiero e inocente. Son innumerables las biografías, reseñas y homenajes que se han hecho amelgar este 2015, por cumplirse 200 años desde su muerte. Les invito a averiguar más datos de su apasionante vida y de su inmortal amor por Silvia. Yo solo quise sumar este pequeño homenaje al poeta que más aprecio. Son muchos los autores con mejor dominio del verso, pero ninguno pudo, como él, hacer de su propia vida el mejor de sus poemas. Grande Melgar